Y lo oí con rapa, tú me engañas Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, selva montaña del país. Un saludo a los secuestrados, a los detenidos, a los enfermos, a los taxistas y a todos los que nos quieran acompañar en las próximas horas. El grupo invitado de esta tarde para hablar en términos musicales, el trío Los Isleños, colombianos ellos, y uno de sus integrantes, Santander Díaz, es el autor de este tema, La Vieja Juana. Un saludo nuevo, pasa. ¡Muchas gracias! Precisamente hoy había titulares que hablaban de Interbolsa con nueve meses sin incautaciones ni capturas. Hoy las supersociedades ha sacado una intervención mediante la cual toma la posesión de algunos bienes, de valores incorporados a otras veinticinco sociedades y veintidós personas naturales. Está la lista completa de quiénes son, y con esto se busca que mucha de la plata que se manejó en el fondo premium y en otras partes, y que sirvió para manipular las acciones de fabricato y para esconder la plata de quienes la pusieron ahí creyendo que la invertían en una cosa, mientras la invertían en otra, tengan la posibilidad de recuperarla. Esperamos que en el sector de la Ureles tenemos algún problemita técnico, telefónico y tal, a ver si nos colab... Bueno, no, tampoco dirán para allá. Doctor Pelaez, ¿quiero oír algunos nombres de esa lista? No, no, espéreme, espéreme, que para usted hay otra pregunta, señor. El problema de la imitación de los transmilenios en todo el país está siendo agua. ¿Por qué? Pues porque quedaron mal estructurados, doctor Pelaez. Ah, pero los de allá, el de acá no tanto. Bueno, pero la imitación, por decirlo, la imitación de los transmilenios. El caso del mío es indudablemente un problema estructural que tiene una serie de deficiencias, pero como en Cali hacen las cosas al revés, buscan el ahogado río arriba, y están diciendo que la culpa es de los señores que recaudan el dinero. Resulta que no es el problema de los que recaudan el dinero, es el problema de los buses que no los chatarrizaron. Ah, bueno. Es el problema de que las rutas no han cubierto toda la ciudad como debía hacerlo. Es el problema de que no existen el número de buses suficientes. Pero el debate ayer en el Consejo Municipal era para ver cómo tumban el contrato del que hicieron con el señor que recoge la plata. Y deben de estar teniendo otra oferta. Ah, sí, por supuesto. Claro, eso no va a quedar ahí. Eso no es gratis. Aguánteme los nombres de Yopal, porque la persona... No, no son de Yopal, son de Interbolsa. Bueno, entonces aguántese, porque es que tanto la buscamos, tanto la molestamos. ¿Usted nos puede contar cómo fue su salida anoche, doña Yuris Medina? Doctor, yo todavía... Mire, ustedes, yo le doy gracias a la Lucien, a la doctora, a Sigisteo López, a todos mis patrocinadores, doctor, porque es una realidad, doctor. A la señorita Claudia, a la señorita Alessandra, a don Pascual, a don García Sábal, a usted, doctor Peláez... No, estoy... No, tranquila, pero... ¿Por qué no? En su estilo novelístico, ¿cómo fue la salida? Pero, pobrecita, hay que darle tiempo para que tome aire. Es que finalmente le han dado duro. Es que eso fue ir de anoche. Mire, doctor, cuando al final... La primera vez se acuerda, doctor, ese pasillo largo, 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 micrófono... Doctor, lo volvía... Era como un déjà vu, doctor. ¿Un déjà vu? Sí, sí, déjà vu. Sí, doctor, que eso que usted... Yo ya había vivido eso, doctor. Ah, ya. O sea, yo sentí que iba otra vez por ese pasillo, ya tenía la faja puesta, la sandalia, me había tenido la plata en sencillo, ya tenía lo mismo, doctor. Sí. Pero entonces me hicieron devolver otra vez, estaba ahí, Fiji, doctor. Sí, fue pesado. Sí, Fredo López, mi ángel de la guardia y mi abogado, doctor. Me faltaban piecitos para llegar a esa puerta, yo solo quería tener un volador, doctor. Y solo pensaba que me iban a volver a llamar, por ejemplo, para que yo dije... No, 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 no. Yo me voy a poner dos tapones en las orejas. No, no, no. Si me llaman, yo... Yo como estoy... ¡Sali, salí, por favor! No, doctor. Ah, la sacaron. Para que no... 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 Sí, doctor, así. Sí. Yo sufriendo no se me vaya a abrir la faja. No se vaya a reventar el zapato, doctor. No, no. No se vaya a abrir la paleta, doctor. Y el guarda apurándola. Y el doctor... ¡Salga! No quería, no quería, no quería, y yo... No, y acosa más que uno de esos en un túnel, doctor. Pero bueno, pero... ¡Que pasillo largo, doctor! Sí, yo sé. Yo corría... ¡Fuera, fuera, fuera! Ya, ay, Dios mío. Ya, doña, allí... Doctor, a todos que me decían que chao, que gracias, yo Dios los bendiga, Dios los bendiga, lo que ustedes me desean, Dios se los conceda el doble. Gracias. Hablando del doble, Pascual, ¿usted cree que Yidis puede demandar a la nación? Don Pascual. Pasó cerca... Más de un año en la cárcel, yo creo que podría llegar una demanda. Y también se podría preguntar uno qué pasó con Ricardo Sequea, exsecretario de Hacienda de Barranca Bermeja, que fue el que dijo en un principio que Yidis había participado en el secuestro, y un fotógrafo de nombre Jesús Villamizar, que también dijo, tenía unas fotos y acusó a Yidis de pertenecer al ELN. Ella nos va a demandar, y con toda razón. Y terminamos pagando nosotros, Pascual, ojo si pues tenga lo seguro. ¿No? ¿Usted nos va a demandar? Doña Yidis, no la oigo. Doctor, quiero agradecerle a Daniel Coronel, a Daniel Sanperostina, a la revista Sojo, doctor, y a los que se ofendieron que salía en pelota, pues ahora sí que voy a salir doblemente en pelota, doctor. ¿A usted le pagaron? ¿Qué me van a pagar? Hubieran pagado los abogados, doctor. Ah, hombre. Ustedes en la puerta... Pero quiero, doctor... Ay, Dios mío. Pero tengo que decir, el lunes comienza audiencia, doctor. ¿Ah, sí? Con el caso del doctor Sabas-Pretel, doctor. Uy, no me diga. Sí, señor. Ay, Pascual, esto va a salir. Bueno, se va a ir una... Y dice, le preguntaron por Álvaro Uribe, y dice que no, que para ella no existe. Ay, lo... Es que me dijeron, ¿qué piensa de Álvaro Uribe? Y dije, ¿quién es Álvaro Uribe, doctor? Ya, muy bien. El que le dijo que usted se arrodilló en España, yo dije, yo nunca he dicho eso, doctor. Bueno, gracias, gracias. Allí... Bueno. Libremi... Sí, ya, ya se fue. Como el viento... Doctor, gracias. Es que ya le había cogido como cariño, doctor. Siempre uno le da como guayao. Sí, le da guayao. No sabe volver. Gracias, señora. Hola, García Sabara. A ver, ¿de Interbolsa qué es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad son los nombres. No, pero ya los conocemos. No, señor. Y toda esa gente. No, a estos señores, a todos les intervienen sus empresas y se las empiezan a administrar. ¿Y quiénes son todos? Ah, por ejemplo, de la familia Maldonado, don Víctor. Sí, ¿qué pasa? Doña María Inés de Maldonado. Sí. María del Pilar Maldonado. Juan Manuel Maldonado. El hijo. ¿Verdad? Ignacio Maldonado. Ignacio es que es el hijo, sí. Ajá. Entonces, y así están también los jaramillos todos. ¿Y qué les embargan? Todos. Los carros, las casas, los apartamentos. Todos, las cuentas, todos. ¿Ah, sí? Todo queda intervenido por las supersociedades. ¿Quién va a manejar todo ese petáculo? Nombraron a un interventor. Ah, no, ya perdimos, Pascual, ya. Quedamos listos. Esa es la interventora. Doctor, quiero felicitar a doña Lilian Francisca. Doctor, yo sé lo que ella estaba sintiendo, pero yo duré más adentro guardada, doctor. Sí, gracias, señora. No, va a hablar todo el día. Mire, Pascual, es que cuando ha un interventor, yo entiendo, Pascual, que todo eso va a quedar en poder de la superintendencia, ¿es la financiera, García Sábal? Sí. ¿La financiera? No, superintendencia de sociedades. De sociedades. El doctor Luis Guillermo Vélez. Bueno, entonces, ¿el tipo qué va a hacer con eso? ¿Vender? ¿Qué van a hacer? Al hacer intervención, le maneja absolutamente todos los gastos, entradas y salidas. Usted lo acaba de decir, que no vaya a ser como la Dirección Nacional de Superfacientes, que se le olvidaba, pagar, pagar los arriendo. Servicios mensuales, el mantenimiento, la luz, el agua y el teléfono, y se terminaron perdiendo. Pero sí recibía utilidad. Sí, pero se perdieron una cantidad. Aquí no, aquí es una intervención. Bueno, esperamos que el señor sea capaz de manejar. ¿Pero eso significa que recuperaron la plata? No. No. ¿Un poquito? No, no, no. Cuando empiecen a echarle mano a los bienes, pero todavía no. ¿Ah, no? Una cosa es tomar la decisión de intervenir y otra cosa es cuánto intervienen, ¿cuánta plata suma eso y a partir de eso cómo pueden responder con las deudas? Sí, Pascual, pero como hay muchos ahí como comunidades religiosas que pusieron el billete, pues tendrán paciencia. Y como decían que... Pero algo tiene que haber en esas 25 sociedades y los capitales de esas 22 personas naturales. Claro. Tiene que haber, a no ser que haya pasado lo que alertó Simón Gaviria. Simón Gaviria, cuando habló de esto y dijo, bueno, ¿qué hubo, pues, qué pasó con la intervención? ¿Por qué se están demorando tanto? Lo que decía es, ¿qué es lo que pasa con las autoridades? ¿Le están dando tiempo a estos tipos para que agarren y saquen sus platas y las empiecen a meter en otro lugar para que a la hora de intervenir no encuentren lo que tendrían que encontrar? No, no, tampoco. Ahora, lo que pasa es que es una pirámide de cuello blanco, ¿no, Pascual? Entonces, ¿se supone que esa gente tiene billete y está perdiendo, lo que sea, o no? Y la resolución trae una cifra. Dice que las sociedades helados modernos de Colombia, las Tres Palmas y Malta S.A., controladas por Víctor Maldonado, fueron beneficiarias indirectas de 122 mil millones de pesos que se captaron al público. ¿Y vendiendo esas tres empresas recuperan esa plata? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pero póngale a esas 25 personas, las personas naturales nomás, o sea, 25 personas, por ejemplo, el señor Juan Carlos Ortiz, ahí aparece el 4% de millonarios. Y eso me parece que no es cierto, porque en las asambleas de millonarios el señor Ortiz las manejaba porque tenía mucho poder y muchas acciones. No, pero es que ahí dice 4% de millonarios. No, tiene más, tiene más. ¿Tiene más? A no ser que haya transferido, ¿no? Bueno, a nombre de él estaba 4%. Y mandó una carta. ¿Diciendo qué? Ortiz. ¿Qué qué? Apenas supo de la intervención que anunció la superintendencia de todo lo que cuenta Garde Azabal. En la carta, Ortiz dice que él pone todos sus bienes a disposición de las autoridades para poderle responder a las víctimas del fondo premium e insiste en que él no tuvo nada que ver con la quiebra de Interbolsa. Vea, los chistes vienen un poquito más adelante, porque ahora está don José Obdulio. José Obdulio, ¿cómo le parece la venta de Isagen? Potecito, ese es un negocio bueno para robar. No, no lo diga así. No, digo que es un negocio bueno para probar. Mi querido Doc, queridas reinitas e indiasos del programa. Sí. Y digo que es buen negocio porque cualquiera estaría feliz con esa empresa, mi querido Doc. Ah, ¿sí? Sí, mi Doc. Y los inversionistas colombianos estamos de plácemes con esa determinación. Por demás brillante del gobierno del doctor Santos. Ah, ¿le parece brillante vender a Isagen? Excelente, formidable eso de vender a Isagen. ¿Te imaginas la comisión que pagarán por conseguir algún fondo extranjero que les pague lo que Mauricio, mi amigo el... Mauricio, mi amigo el ministro. Mauricio Cárdenas. Ah, ya, 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 sí, sí. Estará pensando que puede conseguir en Isagen. Digo por ahí que son cinco billones de pesos. Es lo que dicen, ¿no? ¿Y cuánto es la comisión real por encima de la mesa? En eso hay que llevarle la corriente, mi querido Gardis. No, eso no se baja del 20, creo yo. Eso no se baja del 10. No, no, conférmese con el 10. No, bueno, el 10... Como dice, por encima de la mesa el 10. Sí, por el... Ah, esa es la palabra. Por encima de la mesa el 10, que es lo legal. Es lo legal. Es lo permitido. Sí. Si se consigue algo más, pues... Ya lo que venga por añadidura ya es ganancia. Habrá que darle algo a mamá porque mamá está cállida. Pero mire una cosa, Pascual. Se ha alborotado el asunto de Isagen, ¿no? Sí. Unos dicen que la están vendiendo muy barata. Sí. No, ¿cómo que sí? Sí, completamente. El alboroto es total. Incluso la sorpresa para la gente que maneja Isagen. Isagen, incluso alguna gente de la junta directiva dice que lo sorprendió. Las maneras del gobierno también porque no se comunicó, sino hasta el final, casi que se enteraron por los medios. Es cierto. Y para muchos es un negocio bastante, bastante flojo. Desde que se creó en 1995 Isagen, hasta el momento, le ha entregado a la nación por utilidades cerca de un billón de pesos. Pero me pareció que apareció una empresa francesa, ¿puede ser? Pero como dice Pascual, eso me dio callado, ¿no? Y de un momento a otro, ¡pum! Vendamos Isagen. Enojo si estoy de acuerdo, Pascual, con Ramos. Cuando dice, ¿por qué faltando un año para terminar, Santo le da por vender a Isagen? ¿Cuál es el afán? ¿Dónde está el negocio? La composición de Isagen en este momento, doctor Pela, es 57, el Ministerio de Hacienda, 6.3 accionistas extranjeros, minoritarios 8, 17, empresas públicas 12% y los fondos de pensiones el 14%. ¿O sea que esa plata la va a manejar el Ministerio de Hacienda? Sí, supuestamente 5 billones de pesos para infraestructura. Pascual, pero... No, Garde Saba, le tengo una noticia. Me dijeron que esa plata la van a invertir en carreteras. No, sí. No, en serio, Pascual. Sí, 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 eso ha dicho el gobierno. ¿Por qué se relaciona? De dobles calzadas. No. De dobles calzadas, mi doctor Aro, se va a invertir en carreteras, ¿cómo no? Y usted también vuelve a ganar allí, ¿no es cierto, don José Pudulio? Y vuelve y se gana por partida doble, mi querido Gardecito. ¿Pero gana usted o gana sus primos? No, los primos ya ganaron lo que tenían que ganar. Que no sean avariéntase. Ah, eres jodido, Gardecito. Hasta luego, señor. Ah, viejo, jodido. Ya, señor. Los resultados, doctor Peláez, de las utilidades de Isagen en este año. Doscientos veinte mil millones de pesos hasta junio. Ya, bien, María. Pero en cambio hoy, don Angelino, les mandó el mensaje a los cafeteros. ¿Fue así, señor? Un saludo para ti, un saludo para toda la familia colombiana. Ay, alma de Dios, un saludo a los colombianos y colombianas de la parte urbana y de la parte rural. Mire, doctor Peláez, yo le dije a los cajeteros que si hacen paro el 19 de agosto, el gobierno declararía roto el pacto que yo les ayude a firmar en Pereira, el 8 de marzo. ¿Y eso qué significa? Mire, doctor Peláez, eso significa que les quitará el subsidio, que más bien se debería llamar suicidio, de ciento cuarenta y cinco mil pesos por cada carga que les ha venido dando el gobierno. Sí. Y eso sí es un chicharrón. Ay, dije chicharrón. Uy, de treinta y seis patas. Ya ven. Y además se les quitarán otras cosas de las que les dimos y ellos dicen que no cumplimos. Pero, García Sábal, eso es cierto, ¿los cafeteros van a ir al paro el 19? Ellos están convocando a, la dignidad cafetera está convocando para el 19. En cambio, fíjese que hoy descubrí, Pascual y García Sábal y Claudia, que el valle con la cosecha de maíz, adelante, ¿oyó? Me fue muy bien a la cosecha de maíz en el valle. Y en cambio los cafeteros, yo no sé, ¿y ese genaro sigue todavía? Sigue todavía. Ah, es que los tiene Silva, ¿no? Silva y Santos. ¿Recuerda que Santos fue representante mucho tiempo en Londres de la federación? ¿En Londres, no? Él conoce todo, Picadilly Circus y todas esas cosas. Sí, sí, él anda por allá. ¡Hay humor! ¡Hay humor! ¡No mucho! Sí, 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 acá estamos. Le pido un favor, concéntrese. Sí, señor. Sí, señor. Señor, tome las cuatro. ¡Calma! Que están unos pececitos. Y entonces le dice, le dice el pececito, le dice a la mamá, le dice, mami, mami, he hecho unos pececitos. Le dice, mami, podemos ir a nadar con nuestro hermanito. Y no porque está lloviendo. ¿Qué hace, señor? El genio para la silla para el genio de Claudio, doctor Pelá. Aquí ya la acomodamos, es así. Pues algo pasa, ¿verdad? En este lado, siempre tres sillas. ¿Y por qué apenas hay dos cuando empezamos? No sé. Porque llegué el genio de aquí. El genio de Claudio, doctor Pelá, un cordial solo por la suerte. Hasta que le casca, ¿yo? Y le casca. Y le casca. Eso si no se ponga. Y se las da. Señor. Bueno. Hoy han publicado ya tres fotos de cómo viaja el gallo de Claudio Alijacado. Señor. Ya lo digo, es una especie de mochilita especialmente para ese tipo de gallo, ¿no? Pero la mochila está como pequeña. ¿Cómo así? ¿Lo cargo en una mochila yo? Sí, señora. Sí. Sí, pero yo creo que la mochila verde está pequeña. Ya se lo voy a mostrar. ¿Y esa ociosidad la mandó usted a dónde? No. No. Un oyente de la luciérgana la subió al twister, doctor Pelá. A ver, Mario. Pero el gallo se ve muy apachurrao. Bueno, mire, señor. Se ve muy apachurrao ahorita. Le pido un... Eso. Ahora sí, para Natalia, que hoy vino de gitana, 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 gitana. Cada semana nos toca una gitana distinta. La semana pasada fue otra niña. Igualmente para el grupo Revolcón, para Regí, por un nuevo, para Vivianita. ¿Quién, Pedrita? No échale, dirándole la polla el viejo. Le había puesto y dice que tres, dos, ganando Santa Fe, que dos, dos, dos. Igualmente para la señora Claudia. Debo estar señora Claudia y para mi bello genio. ¿Qué hubo, Pedro? ¿Qué hubo, Pedro? Y le saluda toda piedra. ¿Qué hubo, Pedro? Ya está hablando como el viejo... Pues para ser coherente con el bello genio. Está hablando como el viejo loco de Tuluá. Falta que digan, estamos veintiséis, Vicente. Sí, vos treinta y seis, señor. Vamos a contar locales. Cuatro. Treinta y cinco. Vamos a contar locales desocupados. Bueno, déle, señor. Y hacer mercado allá en la herradura. Voy con el policía que me empuje el mercado. Bueno, mire, señor. Para el maestro García Sábal. Igualmente para ese gran humorista antioqueño que a esta hora no se escucha. Para Risa Loca. Y para ese gran columnista del espectador. Pedro, vea, ya llegó la edición número cuarenta y siete de Universo Centro. ¡No! Señor, ¿por qué grita, señor? Porque estábamos esperando la edición cuarenta y siete de Universo Centro, doctor Peláez. Esta semana le llegará ya a Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo manda enrolladito. Bueno, señor. Gracias, Pascual, de verdad. Lo estábamos necesitando. Y así me hacía la hora ya. Yo sé que sí. La semana sin Universo Centro. Y hoy escribió en El Espectador una columna muy comentada. Por lo menos yo la comenté. ¿Qué? Se llama, la columna de Pascual Gaviria en El Espectador, se llama, la tituló hoy, pues. Alicia es un transexual. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? Justicia transaccional. Antes yo leí más. ¿Transaccional o transicional? Transaccional. Y antes yo había dicho, era mi acaricia es un transexual. No, Alicia es un transexual. Bueno, señor. Bueno, ahora sí, doctor Peláez, ¿cuánto de José Mercedes? No, no, pues, ¿qué cree? Ya. Hay que recordarle a los oyentes que la columna de Pascual se cuelga todos los miércoles en arrobalaluciérnaga. ¿Y quién se la cuelga? Señor. El genio de Claudia. Cuenta de Twitter de arrobalaluciérnaga. Señor genio, buenas tardes. Gracias. Bueno, Pedro. Un bar así abierto, sabe, el bar abierto, de pronto llegó y entró un pingüino. ¿Qué? Un pingüino en un bar, ya. Sí, sí. Y estaba ya el barman atendiendo. A la orden, le dice el pingüino. Disculpe, señor. Así como le hablaba en el Espíritu. Disculpe, señor barman, ¿usted ha visto por aquí a mi hermano? Dijo, no sé, ¿cómo es él? Excelente. Ay, Dios mío. Dilian, Francisca y Gides recobraron su libertad. Lo que tanto reclamaron después de la larga espera. Ya no están tras las rejas. Después de la larga espera. Ya no están tras las rejas. Inocentes a las doñas. Las encuentran hasta ahora. Y después de esto esperemos. La desmanda que sabemos. Con esta justicia nuestra. El desorden demuestra. Con esta justicia nuestra. El desorden demuestra. Después de la larga espera. Ya no están tras las rejas. Me duele la larga espera. Ya no están tras las rejas. Doña Dilian, la felicitamos. ¿Cómo consiguió que la dejaran en libertad? Ve, director Císimo Hernán Peláez. Está animada, ¿no? Cimosísimo Gardis. Ve, la ve. Ronquísimo Pascual. Simpatiquísimas niñas. Claudia, Alessandra. Sí. Ve a Gardis. Ay, mi señor de los milagros. Ve, de Uga y Cancino me hicieron. Cancino me abogado, ¿eh? ¿Hicieron qué? Me hicieron ese milagrito, ¿eh? Ah, es un milagro. Ustedes que nunca me olvidaron y mis votantes que rezaron en 28 municipios por mí y la justicia. Ese video. ¿Vieron el video? ¿Gardis vio el video? Gliberden a Dilian Francisca que es inocente, ¿eh? Sí. Mis votantes que rezaron en 28 municipios por mí y la justicia, mira. Y es que estoy emocionada. No, no, no. Y entonces... Había uno que le decían el cabezón. La justicia. Ese por ese cabezón casi me quedo aquí consignada. Sí. Pero quiero que sepan que esta guacariceña se va a levantar como el ave fénix de... ¿Por qué oyeron el cabezón diciendo mentiras? Voy a darle un consejo a las mujeres. No se dejen convencer del cabezón. Abran los ojos. Señora. Porque un cabezón es insistente, ven. Ay, señora, sí. Un cabezón no las va a dejar y las dejan consignadas, ven. Por no decir que me dejaron aquí en Yardada, ven. Me imagino que... En Yardada. Sí. Qué lindo término, Gardis. ¿Qué dice la Real Academia? No, no. Ahorita buscamos. El término en Yardada, ven. Pero mire. Al cual. Vaya, Mona. Es política, ¿no? Mona. Diga, ven. Ya consiguió suscribir la póliza que le pusieron en la resolución. ¿Qué póliza le pusieron? ¿De cuánto? De mil salarios mínimos. Pero una por... 500 millones, ven. Sí, mil salarios mínimos. Vende una finquita de esas. Para que me dejaran salir, mirá. Gracias. Yo no tengo nada, Hernán. No, yo sé. Está muy pobre. Gracias, señora. Y estamos firmes para lo que sigue. Bueno. Hombre, hay que preguntarle a Vargalleras, pero ya a Pascual sin más vueltas. Señor Vargalleras, ¿cuándo se va a lanzar usted, hombre? Oye, Hernán, ¿de dónde me voy a lanzar, hombre? No, no, usted... Yo creo que usted es un guardado que tiene. No, no, mire, Hernán, le voy a decir una cosa. Yo soy la llanta de repuesto de mi presidente Santos. Oye, pues, sí. Sí, la llanta de repuesto. Y si no le resulta lo de La Habana y siguen los pagos y sigue bajando en las encuestas, pues, ¿quién más, hermano? Sí, es usted. Yo soy el llamado a candidato a la presidencia por la Gran Coalición Nacional de la Paz. ¿Qué se llama? Pues, madre, sonó bonito eso, ¿no? Mire, no sé quién conmigo. Sí, es el que quiere armar. Ah, es el que quiere armar Coalición Nacional de la Paz. ¿Quién es ese hoy? Entre la U, liberales y gente de cambios radicales. Ah, vea. Es que man tan lambón. Señor. Qué derraco. Oiga, mire, Hernán, le quiero decir una cosa, mire, no se equivoquen conmigo. Yo soy un político disciplinado y no me voy a dejar tentar ni por el señor ese de Palacio, ¿cómo se llamaba? Uy, el presidente de Univer. Este señor, para no decir el nombre. No, ya, soy. Miren, ni por los conservadores, ni mucho menos por ese chilito Simón Gaviria Mocoso, ese que me va a venir a dar órdenes a mí, oiga. Señor, pero, ¿pa' cuál? Hernán, mire, le voy a decir una cosa. Yo con eso de las casas, logre tener muchos devotos. ¿Devotos? Devotos de la Constitución, claro está. No, qué risa. Oiga, García Sábado. Sí. Pero ahí mencionó a Uribe. ¿Es verdad que hubo un intento de acercamiento Uribe-Vargallera? Bueno, la lógica política de este país indica que los polos se juntan finalmente. Esa frase. Uy, no, uy, hay que escribirla. Ya, señor. Hay que escribirla, ¿no? Que hubo... No, mejor dicho, oiga. Doctor Vargas Lleras. Señor, ¿qué quiere? Es verdad lo que dice la silla vacía, que escribió hace poco que Cambio Radical está un poco a la deriva, porque usted está dedicado a impulsar la reelección del presidente Santos. El partido está solo. Hernán, ese que está fumando es que una silla vacía va a hablar. Es que en la silla vacía publicaron que su país... No, no, no. ¿Cómo se le ocurre eso, Hernán? Jamás voy a hacer yo eso. Bueno, ya, señor. Gracias. Bueno. No va a pasar ni el umbral. No lo muere. El umbral son cuatrocientos y pico mil, ¿no? Sí. Cuatrocientos y cincuenta mil votos. Sí, cincuenta mil votos. Un apunte, pero muy rápido, porque si no, no pudo. Entonces... Sí, ¿no es tipo, doctor Peláez? Bueno, hágale, puede. Aquí estoy, acá estoy. Sí, que estaban dos amigos. Sí. Este le hice un amigo al otro hermano, vea, esa muchacha que está allá. Esa muchacha que ya tiene las... Tiene las tanguitas de mi mamá. Sí. Y el hombre, ya hablar pendejadas, hombre. Ya que no. Si usted ni quiera la conoce, ya. Pero ya vamos a apostar, listo. ¿Cuánto? Quinientos mil pesos. Y va el tipo allá, eh... Ey, mamacita. ¿De quién son esas tanguitas tan ricas? Y de su madre, desgraciado. Vio, vio. A ver, ve, no. A ver usted, señor. Un apunte. Cortos, pero sabrosos. Chiste número uno. Uno nomás. Número uno. Natalia, señora Claudia. Bueno, a ver. Es que en esa bolsa donde lo pusieron. En esa bolsa donde lo pusieron. Tío, le dice la mamá al niño, Oscar. Oscar. Oscar, sí. ¿Otra vez Oscar? Oscar, pórtate bien, porque cada vez que haces algo malo, me salió una cana. Mire cómo estoy de blanca, mire, cada vez que haces algo malo, me salió una cana. Digo, ah, entonces tú debiste haber sido tremenda, porque mire la abuela cómo está de canosa. Excelente. Juana Manzano del maestro José Barros es un paseadito. El grupo colombiano inolvidable que fue el trío Los Isleños. El dólar subió seis pesos, cerró a mil ochocientos noventa y seis, bajó un poco el café, uno dieciocho dólares la libra, y el euro ganó nueve pesos, cerró a dos mil quinientos catorce. Y el azúcar en Nueva York subió un poquito a dieciséis centavos de dólar con noventa y siete. Yo no entendía, yo me explicaron. ¿Se acuerda que hace poco la DIANDE tuvo un contrabando de azúcar en Cúcuta? Sí. Y entonces yo dije, pero tan raro que venían en bolsas del ingenio mayagüez, en sacos. Me dijeron, es que esa es la manera de contrabandear. Lo empacan con saco colombiano para que circule en Colombia como si fuera el ingenio mayagüez. Porque claro, el que encuentre un saco de azúcar de un ingenio venezolano duda, pero si lo encuentra de mayagüez o de riopay, normal, así contrabandean. O sea que en la frontera tenemos fábrica o maquila de empaque, soy yo. No hay la menor duda en Venezuela también. Por eso en Venezuela... Bueno, entonces en Nueva York quedó a dieciséis centavos de dólar con noventa y siete, y en Londres a veinticuatro centavos de dólar con cuarenta y seis. La Federación de Cafeteros sí pagó más poquito por el café, cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco por la carga en Chinchina. El petróleo WTI no bajó sino veinte centavos a ciento tres dólares con cuarenta y dos. El Bren bajó un dólar a ciento seis dólares con setenta y ocho. Y la acción de Isagen bajó a dos mil setecientos. Sí, pero usted no me ha dado el dato principal. Siendo día treinta y uno, se prevé aumento de precios de combustibles. Tiene que haberlo porque el petróleo ha estado por encima de los ciento tres dólares. Lo vamos a nominar para la Junta Directiva de Ecopetrol. Tenemos que... Pero no sabemos el precio, ni cuánto van a subir, ni nada. Sé que la CPM lo van a subir. Esta noche sabremos entonces, Pascual. Aquí me envían un mensaje que hay un taco, como dicen ustedes en Medellín. ¿En Calarca? No, en Medellín, saliendo por la famosa variante Caldas, otra de las herencias Nule. Hay un trancón de kilómetros, no se mueve. Llevo con el motor apagado más de treinta minutos. Muy bien, para que no se recaliente. Pero vaya Pascual hasta Caldas. Mire, tenemos indicadores de qué, hombre. Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de esposos. Oiga, Claudia, ¿vió? Otra vez. Esposos. Es que, ¿cómo les parece que una mujer de San Francisco ofreció diez mil dólares a la persona que le consiga marido? Oiga. Ahí. Sí, Hernán. Mire, dice que está cansada de ver televisión sola, comiendo pizza y leyendo libros, te autoayuda. Y ahora a diez mil dólares se encuentra el hombre de su vida. Como quien dice, Hernán, yo por esa plata le mando a Pascual para que sea el centro de su universo centro. Ah, sí. Es parchada, la pobre mujer. Torrón con el escaracol, con un cárcel. Esa es la vieja, ¿no? Así está aburrida. Además, qué agonía uno no puede vivir solo, ¿no? ¿Usted cree? No. Hay que aprender a vivir solo. Por eso, tiene que ser muy duro la persona que quiere tener compañía y no tiene la capacidad para vivir sola. Y este de Medellín que se mantiene dando consejos contra el matrimonio, algún día vivirá solo. Van a terminar votando por andar mandando indirectazos. Doña Sandra, ¿pudo usted recoger los sesenta y un mil millones del embargo a Cerro Matoso? Hernán, un saludo para la mesa de trabajo. Mire, como dice su amiga Salud Hernández, había que hacer algo. Les demostré a los de Cerro Matoso que yo no hablo como el papagayo de mi casa y que ellos habían pagado sesenta y un mil millones menos por regalía. Sí. Y cuando fui a embargarlos apenas encontré treinta y cuatro mil. Un momentico, un momentico. Ellos dicen que pagaron sesenta y uno. Que ellos habían pagado sesenta y un mil millones por regalía. ¿Y usted fue y miró los papeles y no pagaron sino treinta y cuatro? Sí, voy a embargarlos y entonces ¿dónde están los otros treinta y pico o veintipico? Ola, pero ¿cómo consiguen recibos y van diciendo que pagan sesenta? Ellos por lo menos tenían algo, pues, a los nules que no les pude encontrar plata ni en Suiza porque no me dejó la canciller ni en Estonia, ni en Finlandia, ni en ninguna parte. Pero hicimos algo. Aunque a Pascual le parece que me estoy entrometiendo mucho, Pascual. Sí, parece. No, pero ese dato sí está bueno, Pascual. Sí. ¿Cómo así ese carretazo que les pagamos sesenta y un mil en regalías y no? No, realmente le pagamos fue treinta y cuatro. Bien. Ya la señora está hablando también de Isagen. Ella parece que es la que da el permiso si se puede vender o no se puede vender Isagen. La pregunta es, ¿le autorizo con usted, Chulito, para el permiso Pascual o ya...? No, no, señora. La presidenta Sandra Morelli. No la moleste. Ya. Ya, señora. ¿Le molestaría qué tal que una mujer llegara a la presidencia? Puede ser. Claro que no es este país machista, mi amigo. No, pero fíjese que en Chile hay dos candidatas. No ha podido ser una alcaldesa ahora escasamente de Gloria, la alcaldesa Gloria López, pero por encargada. Bueno, clara. Clara López, clara López. Pero en Chile está la bachelet y otra segunda. Con gusto. Bien, ¿quieren reelegir en Chile a la bachelet para que ustedes... No, y porque una cantidad está brava, fuerte. Mira, señora, ¿por qué no coge ese papagayo? Voy a coger lo que el prequitado... ¿Le arregla a los papagayos de... No, pero yo le doy pan con leche para que se calmen. Ah, no, pues usted se morfino gastando de la leche en el papagayo. No, me lo he hecho. Ya, señora, gracias. Con lo pinchado que es Gardeazaban, seguro que es leche importada. Sí, seguro. Gracias, señora. Hombre. Doctor Peláez, hablando de Contraloría, ¿se acuerda de la famosa camioneta de Julio César Turbay? Ah, la que tenía, claro. Tapas de cuero, televisión. Sí, se archivó el caso contra el descontrador por el asunto de la camioneta. Pero usted sabe quién lo archivó. ¿Quién? ¿Quién? La Marulanda. Y la Marulanda. La que eligieron auditora general, que era la asesora privada de Julio César Turbay. Ah, la misma señor... De manera que a mí me parece que eso es de una vergüenza total. Repitamos el nombre de la señora. Señora Marulanda. ¿En qué trabajaba antes? Ella era asesora privada del señor Julio César Turbay cuando era Contralor. Y ahora la eligieron auditora general de la nación. Y lo primero que hace, apenas llegué, le eligieron hace ocho días o quince. No, mi hija descarada. Eh, perdón, señora descarada, hombre. Yo creo que eso es absolutamente condenable aquí y en cualquier parte. ¿Cómo me llama la señora? Vamos a apuntar. ¿Cómo es que llama, García? Laura Marulanda. Laura Marulanda. Ella trabajaba subalterna de Turbay. Sí. Apenas la nombran en el cargo... De auditoría. Auditoría. Sale y le perdona al jefe la imprudencia de comprar el car. No, hombre. ¿Cómo le parece a usted? No, no, no. ¿Y quién les investiga? Nadie. No, porque ella es una persona de los que tiene grado de intocabilidad. ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque ser auditor general... Ella, por ejemplo, puede esculcar al Contralor. Ay, García. Bueno. ¿Y saben qué está en la camioneta ahora? ¿En qué? Es utilizada como unidad móvil para darle a los campesinos información sobre tierras. No, no. ¡Atención! Bienvenidos todos con la información. Para los campesinos. Oye, pero esta Laura Marulanda sí es descarada, pues. Bueno, no. Es agradecida. Salió a darle al jefe las gracias por lo que había recibido antes. No, yo no creo que sea desagradecida. Yo creo que, con todo respeto, señor Marulanda, eso es un grado de torpeza. Porque uno no puede hacer eso apenas llegue. Sí, eso es descarada. Por lo menos, espérese un momentico. Espérese un poquito. Ya nadie se acordaba de la camioneta. Eso es lo pasual. Me gusta la camioneta, doctor Peláez. Tenía neverita portátil adentro. No, tenía neverita. No, era un poco traquetuda. No, pues, traquetuda del televisor 32 pulgadas. Bueno, le lucía a Turbay. Era para Turbay. Sí, eso se quedaba para él. Señor Gómez Méndez, ¿cómo le va? Hernán, buenas tardes. Le hago una... Usted que sabe el cuento. Anularon los procesos de Gides y Dillian. Eso es un golpe para la fiscalía, ¿no le parece? ¿Cómo? Señor, señor. Ya, ya. Sí, Hernán, mire. Así quería ver a Eduardo. Ah, sí, sí. Sí, la fiscalía debe ser manejada con Tino. Sí. Pero la manejan es con las piernas del Tino. Asprilla, ¿no? O sea, las patadas. No, que bueno, sí. Sí, mire, por andar buscando testigos falsos, se les cayó lo de Sigifredo. Y por andar en las mismas, se le vino abajo lo de Colmenares. Sí. Ahora les anulan lo de Gides por haberla acusado de lo que no era. ¿Y de Dillian? Y lo de Dillian por comerse el debido proceso. Y Eduardo, en vez de hacer las cosas bien como Carvajal y compañía, se pone a levantar la falda a la Contralora. No, tampoco, señor. Porque se le asomó a la lista del mercado. Y lo peor es que ahora se vienen las demandas y pagamos todos, Hernán. Y se ríe. No, mamá, te tengo que pagar todo. ¿Pas cuál? Ah, no, García Sábal. Porque cuando Sigifredo dijo que iba a demandar a la Nación, él dijo, es para una fundación que iba a donar la demanda, ¿no era? Sí. Yo no sé, Dillian, si Dillian nos va a demandar, eso seguro. Y Dillian también tienen derecho. Fueron guardados injustamente. Pasará el tiempo. ¿Qué? Pasará el tiempo. Tengo la joya de Roy Barreras. Repárese, Pascual. Don Roy. Jote, jote. Regipo, ponete la sirena. Esta noche voy para hora 20. ¿Lo van a traer? Lo van a traer. La alerta urgente extra. Amigos oyentes de Caracol, esta noche el mejor. Roy Barreras, en hora 20. ¿Quiénes lo van a acompañar? En esta noche me van a acompañar. No, pues yo debería hacer el programa solo, pero van a estar Antonio Navarro. Ah, bueno. Recontra Chimbo. Ah, bueno, bueno. No, recontra Chimbo. Salud, Hernández Mora. Uy, no, esto va a estar bueno. Va a estar bueno. No, porque se desprende, prende el debate. Pero que le hagan espacio a salud, porque seguramente va a llegar con sus cuatro columnas que escribe el domingo. Y va el hermano de Carlos Medellín, se llama Pedro Medellín. No, hombre, que no. No, pero... Él es el hermano de Carlos y Carlos es el papá de Juan José. Y va a ir el mejor presidente que ha tenido el Congreso de la República, Roy Barreras. ¡Viva Roy Barreras! No, pero parece... Roy... Va a estar bueno el debate. Pero, Roy, ¿usted ya sabe la última noticia? Sandra, sí, doctor. Le he revisado el informe presentado por los grafólogos del alcalde. La registraduría certifica que las firmas válidas para convocar la revocatoria de Petro superan el mínimo legal y, como tal, convoca a referendo. ¿A referendo? Sí, claro. A referendo. Para ver si le tumban o no lo tumban. ¿A revocatoria? Sí. A revocatoria. Sí, pero ahorita no me hablen de revocatoria. Estaba yo pensando en la deposición del presidente de Egipto. Mire, señor. ¿No le preocupa que Dillian le quite votos en el Valle? No, mi queridísimo Doque. Primero que todo, un beso al genio de Claudia. Quienes manejamos la carroza de la democracia y el agora del pensamiento, sabemos que yo no hago la política por votos. ¿No? No, 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 queridísimo, doctor. Yo la hago pensando en el bienestar de la patria y de los empleados de Caprecon. Ah. Sí, sí. Y de todas las clínicas y hospitales donde presto mis servicios de asesoría gratuita para ordeñar el presupuesto. No, que va para ordenar esto, para ordenar esto, para poner esto bien, sobre cómo bajar del presupuesto a partidas nobles. Felicito como dirigente de la U a la compañera Dillian, que acabó de hablar aquí en este espacio cultural y deportivo. Sí. Y en el agora de la democracia mediremos nuestras fuerzas. ¿Sí? Sí. Yo voy por mis votos para ser reerejido y ella tendrá que apoyar a ese tal Roosevelt. ¿Quién es Roosevelt? No, es un candidatico que no lo conoce ni en la Casa Blanca, mi estimado Doque. Roosevelt Rodríguez es un representante a la Cámara. Ya lleva dos o tres periodos en ese cargo y ahora aspira a ser senador en reemplazo de Dillian. El de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt. Este es Roosevelt Delano del Valle. Me voy a trabajar por el país, los dejo con la manta tendida. Esta noche en hora 20 dirigen y conducen Steven Arce y Yami Palacio. Jueguesela y vaya a campaña contra Petro. Jueguesela y haga campaña contra Petro. Hay algo que vale la pena. Jueguesela y García Sábal, ¿por qué no le hacen prueba antidópina a García Sábal también, viejo loco? Vea, señor. Guay que también. Guay usted, ¿sabe qué? No, porque es que esa prueba también hay que hacerse la pascual. Lo vi en un programa que se llamaba Contra la Pared. No, hombre. Contra parte, hombre. Salió en Teleantioquia en tenis y sin media, así barbado, loco. No, pues parecía... Parecía futbolista. Sí, parecía un futbolista, parecía un secuestrado recién liberado. ¿Qué falta? Miren, y los dos invitados que tenía, dos señores hablando del café. Y les pusieron unos atribes grandísimos que no les dejaban ver la cara a los señores. Hombre, que falta respeto, porque el de Antioquia hace de eso. Me ofrezco por manejar contraparte. Vaya al Uruguay más bien, que están por botar ya el uso de la marihuana, el consumo de la marihuana. Don Sergio, voy a saludar al Sergio Fajardo. Don Sergio, ¿cómo le va? Edna, muy buenas tardes. Los verdes... ¿Quién fue el que dijo esto, Pascual? Que los verdes se manejan como una finca. Sudarsky. Yo en Sudarsky. Doctor Sergio. Habla Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia en la más educada. Y les cuento que estoy de acuerdo con la declaración del doctor Sudarsky, cuando dice que el partido verde se maneja como una finca. ¿No? Primero, no hay nada ganado. Ganado. Nos falta alguien que ponga los huevos, Hernán. El doctor Prada se cree el mayordomo. Lucho Garzones es el encargado de manejar los bebederos. Y Alonso Salazar, mi terrateniente, no le quiere mostrar la hacienda. Es una finca completa. Yo no sé. Pero igual seguimos para adelante. Yo no conozco de finca mucho, pero ¿se dice bebederos o abrevaderos? Abrevaderos. Este otro dijo bebederos. Bebederos, eso. A mí me gustan los bebederos. Bebederos. Me gustó la letalga. Hubo un cambio de última hora. Sí. Mire, hay humor no arraudable. Y una precisión. ¿Cuál? Con el caso que estábamos hablando del excontralor Turbay, nos dice Engar de Azabal que el saliente auditor Jaime Ardila Barrera dejó el proceso en trámite abierto en la Dirección de Responsabilidad Fiscal. Lo ha podido dejar ahí. La encargada, Sara García, se entera hoy de que el proceso fue archivado el 19 de julio por parte del señor de responsabilidad José Luis Franco. ¿Y usted qué estudiando en el Rosario? Y la nueva auditora, yo me limito a Laura Marulanda, toma posesión el 25 de julio. O sea que según usted... Es lo que nos aclaran acá. Ella dice pues que ella no fue. ¿Qué casualidad? Pues se lo encontró ahí engavetado y no lo había visto. ¿No cree que ella antes de posesionarse llamó a la... Dijo, ayúdame, saca de la gaveta. Y no debería más bien declararse impedido. Ella no debe hacer eso. Saca de la gaveta ese tema y arreglemos a mi jefe. A mí es jefe. Grave falta. No, es el Turbay siempre. Bueno, Turbay siempre. Doctor Peláez, vea el dato que nos mandan. Rápidamente, sí. Dice, lo que sigue ahora con Petro es, tiene 10 días para que interpolga recurso, tiene que apelar... Sí, recurso de apelación pues. Sí, y tienen para fallar otros 10 días. Cuando la resolución quede en firme, se convoca en un plazo máximo de dos meses. Es decir, que si estamos hablando que para... ¿Octubre? Para octubre tendríamos en Bogotá las elecciones de revocatoria. Bueno. ¿Y lo de las tiendas siguen firmes, doctor Peláez, en Bogotá? No, por eso estamos diciendo que es la protesta. No, los tenderos van a encargar de conseguir los votos. Ahora sí se va a joder. No es sino cambiar una... Ah, y al chiste, doctor Peláez. Sí, pero es que solamente las tiendas que venden licor, doctor Peláez. No, señor. ¿Ah, no? No. Me disculpen. Presento disculpas a la audiencia de Caracol. Ah, ¿eso no es a todas las tiendas? Es a todas las tiendas. Vendan pan, huevo, licor, leche. No pueden abrir sino de 10 de la mañana. No pueden abrir sino de 10 de la mañana. Entonces, la observación era muy clara. Abra a la hora que es, venda todo lo que pueda, menos licor, lo vende después de las 10 de la mañana. Como hacen los supermercados. Como hacen los supermercados. Pero creo, doctor Peláez, que solamente las que venden licor, pero es que las que venden licor en Bogotá son el 80% de las tiendas. Sí, pero... Licor incluida cerveza. Bueno, está bien. No, y en las tiendas venden cerveza también. Claro, claro. Las tiendas de barrio. Las tiendas de barrio. ¿Qué más se venden? El 80% vende cerveza. O le dicen al cliente, pero se la venden en una chuspa, para que no se vea la botella. Esos son los gringos. Eso es buscar quién le haga la campaña para que le revoquen el mandato. No. Si él es inteligente, hace el cambalache y consigue votos de los tenderos. Pero si es que los menos, los que se van a ver más afectados son la misma gente que votó por él. Bueno. No puedo decirlo del chiste. Pues si es bueno, cuéntelo. Ah, sí, sí. Sí, es inteligente. Venga, loca. Señor. Cordial salud. Bueno, señor, ¿qué hubo? Igualmente para ti, Pedro. ¿Cómo te gustó? ¿Dónde te pide ver? Ya, señor. ¿Y esto que nos vamos? Sí, no, pero otro chiste. Que tal vez se llega, tipo, le dice el médico, doctor. Doctor, es que yo vengo porque me subo al autobús y me quedo dormido. Pues hombre, pero es que eso no es problema. Todo el mundo lo hace. Sí, doctor, pero es que yo soy el conductor. Doctor, ¿y usted? Cortos, pero sabrosos. Doctor, pero las acusamos recién. Ay, Dios mío. Con la correspondencia, la carta, la trae un mena. Me pusieron el ojo colombiano. Pero ya está mejorcito, ¿no? Ya le está abriendo el ojo, ya. Trama caso. Me parece ya un perrito de esos de 18 días apenas le está abriendo el ojito así. Uy. No, y hace rato no le ponían ese ojo. ¿Es que no se le veía el ojo morado? No. Señores. Dice la carta así, bienvenidísimo. Doctor, Ana Pérez, por presente, para saludar a los gallos de Claudia, que nos hayan apretado. Igualmente, saludar a los gallos de Claudia, que nunca vaya a sacar el para más risa loca, ni a don Pascual, ni a don Pascual, ni a don Mario. Atentamente, Lucrecia de Chema. Si no, ese joven no lo ha autorizado. Jamás expresaría así. Jamás expresaría así. Bueno, señor. Usted ya está hablando como doña Lucrecia. El estivo de Lucrecia. ¿El estivo de ella? Y el tío Álvaro. Y el tío Álvaro, yo si le soplo la mano. Donde lo vea, le soplo la mano. Viejo loco. ¿Qué es el loco? Sí. Coro todo. Pero sabroso. ¿El chiste? Ya, con mucho gusto, doña Lucrecia. Dos corticos. Uno, uno. Chiste número dos. Ah, bueno. Chiste número dos. Chiste número dos. Vicente. Dijo, ¿qué pasó? Esta mañana me eché mexan en las axilas y tal collón son en los pies. Dijo, ¿usted hace rato que no probaba dos polvos? Vea, señor, en horario infantil, a las 5.38, Claudia Garzón, yo no sé quién le estaba preguntando a Angelino, pero dijo que a los borrachos nada de tolerancia. O sea, todo el mundo está ajustando, pero no hay ley. Sí, él también metió la cucharada en esta discusión que tuvimos hace unos segundos por la decisión de la jueza, en el caso de este muchacho Salamanca. Y lo que dice el vicepresidente Angelino Garzón es que él sí cree que todas las personas que manejen en estado de embriaguez se pueden convertir en un criminal en potencia. Y que no solamente se puede hacer daño a sí mismo, sino a la familia y a todos los demás. Y en esa medida hizo un llamado de celotolerancia con los que manejan con licor. El vicepresidente Garzón también entra a terciar en el asunto de los conductores ebrios. Bajo efectos del ron y el agua ambiente, en Colombia hoy están produciendo, cada día son malos imprudentes, que accidentes aquí están produciendo. Y esperamos hallar sanciones fuertes, pues hay muchos inocentes muriendo. No les importa morir por culpa de la bebida y los vemos sin control, como bestias en las vías. Pa' los ricos no hay prisión, así acaben muchas vidas. Cuando están más borrachos aceleran y en las vías causan mil accidentes. Y se sigue poniendo más de moda, producir bajo efectos de aguardiente. Y de nada han servido las compañas, que en Colombia adelantan diariamente. No les importa morir por culpa de la bebida y los vemos sin control, como bestias en las vías. Pa' los ricos no hay prisión, así acaben muchas vidas. Para el aire. Claudia, ¿estás por allí, doctor Pelaez? Claudia. Sí, ¿por qué? Sí, señor. Porque en el portal Las Dos Orillas de doña María Elvira Bonilla, sale el dato de que la firma de abogados Brigari Urrutia cobró 331 millones de pesos por la asesoría jurídica a Riopaila. A Riopaila no lo organizan en Azúcar, no se preocupe. Me ha perdido muy poquito. Estamos esperando la carta de solidaridad de los abogados, compañeros de Urrutia. A mí lo que me sorprende de ese dato que usted acaba de dar, Garde, a Sábal, es que tal vez en la última carta que Urrutia le mandó quizás al representante Arias, dijo que si bien él estaba en esa época en la firma, él no había ganado un peso por ese negocio. ¿No? ¿Dijo él? Sí, en la carta. Perfecto, tranquila. O sea que esa plata le entró a quién? A brigar. Pues claro, y es por ende a todos, ¿o no? Sí, esa depende de cómo sea la compañía. Garde, Sábal, vea, escuche más bien un recuerdo de un hombre que fue muy importante en la música. Este es Paul Anka, un cantante canadiense, Diana. Buenas Hernán, pues cómo le parece que este hombre Paul Anka en la década de los 50 estalla todo este éxito, dijo, de inmigrantes libaneses. Ya en el colegio destacaba sus aptitudes como showman y a los 15 años pasó unas vacaciones con un tío suyo y lo ha introducido en el mundo del espectáculo que se vivía en Los Ángeles. Permítame anotar que el hombre que más asimiló el estilo de Paul Anka fue el mexicano César Costa y muchos de estos temas como este, Diana, lo cantó también el mexicano César Costa. El primer disco que grabó Paul Anka, el man Paul, fue en 1956 y se llamó I Confess. Está cumpliendo hoy, creo que 72 años. 70 y pico. Pero mire, en la historia también tenemos que recordar la forma como este hombre hablaba. Sospechábamos que este era un mundo donde lo que menos se respetaba era la ley y donde se estaba estableciendo el principio de la fuerza como única justificación. Fidel Castro, porque un día de estas fechas dejó el poder que ostentaba en La Habana desde 1959 y lo entregó a su hermano Raúl. Fidel tuvo que dejar el cargo por su crisis intestinal. Señora, perdóneme, pero Pascual, hace 5 años fue que Fidel Castro entregó el cargo, ¿no? Sí, sí, hace 5 años. En el 2008. Exactamente. 5 años, exactamente. Ya alcanzó a contar con las manos, 1, 4, 3, de 2008. Tiene 81 años, Fidel. Lo cierto es que este hombre, conocido como Fidel Alejandro Castro Ruiz, nace en 1926 en Virán, Eulguín, un 13 de agosto. Militar, revolucionario, político, cubano. El primer día del discurso que se posesiona, dice, no me voy a devorar mucho. Y el berraco lleva 50, más de 50. Gracias por rebrujar la historia, ¿no? Castro Ruiz, no Ruiz. ¿Perdón? Castro Ruiz, no Ruiz. Tiene todas las razones. Corríjale y díale que son 87 años los que tiene. Sí, otra que no se le... Mire, eh... No se deje. Tenemos una llamada... 87, pero no tengo ni un minuto. ¿Pero quién es? Este señor, ¿quién será, hombre? Está muy desocupado, ¿no? ¿Aló? 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 Sí. Ay, buenas tardes. Le salió a un desempleado. Ah. Ay, ¿se acuerda que yo...? Uy, es que hace rato, rato, rato no llamaba. ¿Y por qué no llama? Ay, es que no tenía moneditas para llamar. Yo supe que ese señor Chaparro se les fue de la emisora. No, no, se fue de la emisora. Quería que me dieran una oportunidad. No, no, no. Si no tiene noticias, yo me da sin vento. Sí. Es el trabajo que me sirve. ¿Ustedes pagan bien, doctor Peláez, o le piden a uno sangre y pulmones y lo pueden andar con un frasquito por todo Bogotá? No, ah, si hay exámenes de San Cadarro. Además, ustedes... No me digan que ustedes piden libreta militar, y eso es el certificado judicial. No, el certificado judicial no, pero libreta militar sí creo, ¿no? No, de nada, dos vueltas, me van tres años, doctor. No, tranquilo. Venga, ¿será que me disfrazo de desplazado, doctor Peláez? Claro que yo con esta ortografía, ¿cómo hago el cartel? Gracias, no, mire, no. No hay nada para hacer, doctor García Sábal de Tuluá. No, no, déjenlo allá en Tuluá, mire. Don García Sábal, si tiene un carro y se le va a dar, me llama que yo se lo empujo de verdad a lo que necesite. Gracias, señor. Un árbol de mango, si no alcanza el mango, me llama que yo se lo cojo. Ya, ya, por favor, colguemos al señor. Sí, señor, pero mire, ya me contaron hoy, se está tomando la gente dos días como mínimo para conseguir la licencia de conducción, dos días. Como mínimo, como mínimo. O sea, ha mejorado, que antes eran cuatro, ahora son dos, ya. Y la gente, mejor dicho, eso está bien para el que no trabaja y el que trabaja como hace. Ese es el problema. ¿Ustedes saben algo de la labor que han hecho Angelino, Cristo y San Pedro por lo del Catatumbo? No, señor. Pues alístense. ¿Sí? Sí. Morro, yo sé que Cristo sí iba a hacer algo. Y Angelino y San Pedro también. A ver si arreglamos el problema. Ellos, pues trascendió ya en algunos medios, Gardea Sábal, que ellos lograron ya apaciguar los ánimos en el Catatumbo y que en las próximas horas iban a anunciar el levantamiento del paro. O sea, hablaron con Jerez. Bueno, no sé si con Jerez, pero con todos los líderes campesinos que están allá. Señora. No sé si eso sea cierto, pero eso es lo que están diciendo. Ya no tenemos tiempo. Ahí les dejo el rumor. Buenas, las tengan sus Mercedes. Seis de la tarde, diecisiete minutos. Saludo cordial, doctor Peláez. ¿Cómo le va? Bien, senado. Gracias a mi Dios. Don Pascualito. ¿Su Mercedes cómo está? Bien, será. Ah, bueno. Oiga, ¿qué es lo que está pensando el Senado en las próximas elecciones? Pues los senadores parece que están contentos con lo que hacen, con lo que les pagan, con su trabajo, porque parece que el 80% de ellos piensa reelegirse o va a buscar la reelección en las elecciones de marzo próximo. Solamente 20 de ellos entonces están pensando dejarlos, algunos por gusto, algunos porque les toca, porque se han presentado inhabilidades o han perdido la investidura, pero entonces podríamos tener un Senado muy parecido al que tenemos. Para muchos será muy difícil que se repita, porque la llegada de una lista con el Centro Democrático y Uribe encabezando podría cambiar la composición que tiene actualmente. ¿Y eso es bueno o malo? No, yo creo que renovación siempre se necesita. No me gustaría un Senado con el 80% de sus miembros repitiendo. No, como una reelección. Nada que ver, nada que ver. Señora. Bueno, doña Claudita, gracias don Pascualito. Con gusto. ¿Qué hubo, patojita? Le tengo una noticia para la cita a Claudita, doctor Peláez. ¿Cuál? ¿Qué fue? ¿Sabe del Maratón del Gallo? ¿De qué? El Maratón del Gallo de Radioactiva, su persona, por 97.9. Me parece que copiaron de acá alguna vaina. No, siempre lo hacen. Es, comienza mañana a las 6 de la mañana y termina el sábado a las 9 de la noche, concierto en la Plaza Lourdes. ¿Ah, que es un programa de la mañana? En directo, con ruido. No paran. No paran. Maratón del Gallo. ¿Cómo hace el gallo, cita, Claudita? Bueno, son jóvenes, pueden trabajar. Sí. ¿Qué tal ponerle esto a... Oiga, cita, Claudita, ahora la Cancillería, ¿por qué está con los ojos bien abiertos? Uy, sí. Sí, envió el gobierno de Colombia a través de la Cancillería una nota de protesta a Nicaragua porque trascendió, se conoció, y eso es cierto, no es un chisme, que Nicaragua está ofreciendo bloques de exploración y explotación petrolera en aguas colombianas en el Caribe. Esto, por supuesto, es muy grave porque, adicionalmente, esas aguas, doctor Peláez y Patojita, estaban protegidas por la UNESCO como patrimonio ambiental. La Cancillería, en su carta, además dice... Pero esa fue en la parte que perdimos con San Andrés, de las aguas de San Andrés que eran de nosotros. No, yo creo que eso no tiene nada que ver con el litigio. Creo que no tiene nada que ver con el litigio. Está por fuera, es decir, es agua colombiana. ¿Nosotros? Plataforma colombiana. ¿Qué tal es esto? Y el asunto es que la Cancillería revisó con mucho cuidado los mapas de Nicaragua donde están haciendo esa oferta y encontraron que es ahí justamente donde queda claro que eso está en aguas del Caribe colombiano. Muy bien, señora. Gracias. Hola, Gardeazábal. Hay una protesta en Barragán, en el Valle. ¿Por qué? Sí, porque le habían solicitado a la ministra de Transporte que por qué no les ayudaba a incluir dentro de las horas del posconflicto la carretera que va desde el centro del Valle a Roncesvalles, en el Tolima, es ir subiendo a Barragán. Barragán es una meseta de unas 4.000 hectáreas a 3.000 metros de altura. Y la ministra contestó que iba a mandar a un señor Álvaro, asesor personal de ella. No llegó. Y ya llevan dos meses y el tipo no les llegó. Alvarito se perdió. Alvarito. Decirle, doña, decirle que qué lo tiene haciendo. Espérenme que el liberalismo parece que no va a tener ni candidato. Don Héctor Eli. El ex parlamentario andino se permite informar... No, pero si se retiró Pascual, ¿no? No, 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 de la presidencia sigue siendo parlamentario andino. ¡Casa! Sí, sigue siendo parlament... El expresidente del parlamentario andino... Ah, eso está mejor. Ay, yo pensé que el elevado era Pascual. Se permite informar que mira con profunda preocupación patriótica que ustedes piensen eso del liberalismo. No, es que no hay candidato. Sí hay candidato, doctor. Porque los muertos que vosotros matáis gozan de perfecta salud, como decía Aristoteles. Ayudó el Quijote, hombre. No, yo se lo escucha a Aristoteles. Yo no sé si él estaba diciendo cosas del Quijote, pero yo se lo escuchaba a Aristoteles. Aristoteles, sí. Aristoteles es un profesor allá en Cómbita, la tierra de Nairo. Como dijo Nairo, esto se puso de pa' arriba. Y ganó otra vez Nairo, ya que está usted hablando de Nairo. Ganó un critario. No, señor. Otro más. Otro más. Y otro en Holanda. Ay, que comenta el requece macanudo. Mire, señor. Y Gardiazaba, García Brica. No, ya, ganó otro. Bueno, ahí ganó. Comandante Brica, hágalo el tío Gardiazaba. Ya lo hice por remula. Pero el liberalismo no tiene. El liberalismo colombiano doctoral que tengo el honor de representar está más vivo que nunca. ¿Ah, sí? Sí, eso de que no tenga a quien presentar como candidato presidencial, eso es pura, pura pascualería, pura babocería. Sí. Mi presidente Santos, de cuna boyacense, porque su madre es boyacense, y su papá bogotano y liberal, será reelegido. Se lo estoy diciendo hoy. No, estamos apuntando. 30 de julio. Sí. Será reelegido, y reelegir a Santos es reelegir al Partido Liberal en la presidencia. ¡Viva el Partido Liberal! Mira, oiga eso, dos. No, no. No, y aquí tengo tres gatos. Venga, da esa suerte a vivir. La sangre joven la dejamos para cuando tengamos la edad de ese viejito desocupado de Tuluá. Doctor Peláez, un crédito que vale la pena dar sobre el 80% de los senadores que se quieren reelegir. Ese fue un sondeo hecho por el Nuevo Siglo, bien interesante, está en su página. ¿El 80%? Sí, el 80%. Vale la pena decir que fue un sondeo del Nuevo Siglo, ahí está colgado. Interesante y completo la investigación. ¿Y usted le crea el Nuevo Siglo? Sí, ellos hicieron la pregunta a cada uno de los senadores y están las respuestas, le creo. ¿Cuál es el mejor periódico del país? Universo Centro. ¡Ah, ya, ya! La objetividad. ¡Me he preparado, pues! ¡Déjole a la señora en la esquina que me guarde 10! ¡No, hasta luego, señor! Necesito mandar una panela envuelta para cómplica. ¡Hasta luego, señor! Hombre, Claudia. Señor. Sigamos avanzando. ¡1031! ¿Qué? Hay gente increíble. Usted supo... Esto no tiene nada que ver con Colombia. ¿Se acuerdan el cubo de Rubik? ¿Es que se llamaba? Claro, de los ochentas. Hay un récord ya. Sí, el cubito de los colores. De los colores. Pues, un australiano gastó siete segundos, doctor Peláez, para armar el cubo. No, este... Sí, impresionante. ¿El récord anterior estaba en cuánto? No, ahí sí me corchó. Sí, tampoco. Sí, no, ahí sí se la debo. Oígame, señor Corzo. Corzo está como caído, ¿no es cierto, Pascual? Sí, porque él está en la investigación por pérdida de investidura por la famosa conciliación de la reforma a la justicia. No, no, le quiero preguntar, ¿a usted no le parece que falta algo de generosidad en el caso del Catatumbo? Que sala, Juan Manuel Corzo, cuatro puertas, mil centímetros cúbicos con alto consumo de gasolina. Sí. Y la verdad, gobierno, falta mucha generosidad en el Catatumbo. Sí. ¿Por qué? Mire, señor Peláez, yo pagué mi plata a la gasolina por los carros. Sí. Yo regalé los ochocientos millones de pesos. ¿Lo regaló o los devolvió? Los devolví. Ah, ya. Es regalarlo, señor, si ya son suyos, usted los devuelve. Sí. Bueno. ¿Son suyos? ¿Quién grita por ahí? No, no, tranquilo. Está entre los que quieren repetir, Juan Manuel del Corzo. Ah, ¿quiere reelección? Sí. Pero le tengo una mala noticia. Está en la lista, ¿no, Pascual, de los que pueden salir? Está en la lista de los conciliadores de la reforma a la justicia que podrían perder la investidura. Siempre me quieren bajar de todo, pero vean, sigo aquí parado. Y generosamente firmé la reforma a la justicia y todo. No, 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 yo creo que el gobierno se debe sentar a comenzar. Porque llevábamos en 50 días y no hay arreglos. ¿52 días? Sí, en audito, porque todo tiene arreglo. No, pero... Mi concina es cuadre y palante. No, pero espere que Gardezabal tenía el nombre. ¿Hay un trío que está intercediendo, Gardezabal, en el caso de Catatumbo? Sí, Angelino, Samper y Cristo. Pero parece que en la reunión participaron el obispo de Tibú y alguien de la ONU. Ah, bueno. Y como que se ha llegado a un acuerdo, dicen los manifestantes, para levantar el paro después de la firma del convenio el 2 de agosto, dicen los manifestantes. Pero doctor Corzo, usted que es tan generoso, ¿le va a pagar la multa a Claro que le metieron de 5.200 millones? Ah, esa fue la... No, pero eso para Slim no debe ser nada. 5.000. O era que le están buscando... Le quiero contar que Claro ha perdido 2 millones, algo así... De usuarios. De usuarios. Y el hombre sigue tranquilo. Archila. Pero esta la meten por las llamadas caídas, ¿no? Sí, exactamente. Doctor Peláez, de los 22 senadores conservadores, 21 quieren repetir. Eso es muy bueno. Gracias. Vea, esta Valencia... Uy, hace rato hablamos con el doctor Fabio. Se refirió a esto. No puede haber perdón y olvido. Doctor Valencia. ¿Qué fue lo que usted explicó? Mire, le he explicado a sus colegas de RMN. ¿Eso qué es? La otra cadena. Ah, no, será CN. RCN, ¿lo puedo decir? El Belladiro. Ah, bueno, los colegas de RCN... ¿A quién lo han llamado, no? ¿A mí? Sí. Vamos a ver, hombre, estamos negociando. No creo que lo quiera. Bueno, ¿y qué? Mire, les expliqué a ellos que en las actuales circunstancias no puede haber perdón y olvido, hombre. Porque Colombia ya firmó y aprobó el Tratado de Roma que prohíbe perdonar delitos de lesa humanidad... Prohíban perdonar. ...cuando negociábamos en el Canguán no habíamos firmado. Pobrecitas las FARCES perdieron esa oportunidad con Pastrana. Ahora Santos no puede ir a perdonarles, hombre. Ni los uribistas podemos olvidarles. Oiga, Hernán, una preguntita. ¿Cuál? ¿Ya leyó mi nuevo libro? No. ¿Pascual lo le dio? ¿No les ha llegado? No, no lo he leído todavía. Salió, creo, apenas ayer. Lo lanzaron. Pero si ya lo están pirateando y ustedes no lo han leído, hombre. No, no lo hemos leído. Eh, a ver, María, lean lo que es interesantísimo. Pero sabe, Garazal, que tiene razón Valencia Cosio, ¿no? Sí. Yo creo que eso... Una cosa era negociar antes de entrar al pacto de Roma. Sí. Y otra es negociar después. Por eso yo creo que el Procurador, con todas las prebendas que tenga o no tenga, ha dicho muy claramente que no se puede hacer amnistías porque entraríamos en impunidad. Eso significa aquí entre nos... Que eso está enredado. Que esos capos no los vamos a ver en ninguna parte. Eso no creo. Yo no sé. Mire, tenemos... Lo que dice el fiscal sobre el tema es que la única forma de la pena no es la reclusión en la cárcel. Que hay otras maneras de, digamos, alternas de imponer penas y que eso se trata de la justicia transicional. Pero que está complicado, está complicado. A las seis de la tarde, treinta minutos, vamos a la fonda. Cuando el río suena, es porque piedras lleva, doctor. Páspal, porque el movimiento venga claramente hoy a contestar. De ingenieros indignados aquí en Colombia se obligó a fundar. Yo soy Corozo. Corozo soy yo. Nací en Granada. Y aquí mando yo. Sí, se ha creado un movimiento de ingenieros indignados, ingenieros nacionales que le enviarán una carta al presidente Santos en la cual le dice que las exigencias financieras y técnicas de muchas de las obras, así sean pequeñas las exigencias, a las empresas que van a licitar, se han hecho tan grandes que solamente le permiten a grandes multinacionales intentar ganarse esas obras y que por eso empresas de ingeniería colombianas, pequeñas y medianas, están por fuera de posibilidades. Sigue el paro en la Drummond, los obreros lo que están reclamando es que les paguen por quincenas y no por horas y en realidad lo que cuentan los habitantes es que el comercio de la Jagua y de la Loma se vino abajo, son los más afectados. Los dirigentes de la multinacional calculan que este es un paro que va a durar no menos de un mes. Y es como el caso de la palma africana, ¿no? Guardiazabal, todo lo que han perdido con el asunto del catatumbo, dicen los palmeros, ¿no? Sí, aquí la drummo parece ser el cálculo con las peticiones que tiene el sindicato, sería aproximadamente 30 millones de dólares. Una de las cosas que piden es que no les paguen por horas, sino que les paguen por quincenas. Muy bien, señor. A las 6.32, un poquitico de humor, pero es muy poquito. Arriba, Rating. Un saludo, Torpe Láez, muy especial para el futuro rey de Reyes de la Trova, Loquillo. No le ayude tanto, ¿yo? No, no, le estamos ayudando, estamos haciendo aquí todo el apoyo, ya estamos. Un saludo para el otro futuro rey de la Trova, Puchero. Bueno, qué hubo, pues. Ese no es el apoyo para el compañero de nosotros, Alexandra, ¿cierto? Aquí estamos haciendo una pancarta para apoyos. No, sí, pero Torpe Láez, chiste, chiste. Chiste. A ver, chiste. Le dice, mucho gusto, me llamo Ariadna. Ya, veo que tus padres son modernos. No, disléxicos. Ahorita escribe el lado. Ahorita escribe los disléxicos, mira. Acordate a ese jugador disléxico que jugaba por la izquierda y lo ponían en la derecha. Señor. Perfil cambiado. Para hacer la diagonal y... Vi a su Santa Fe muy malo, ¿yo? Muy malo. Hay que meterle plata, ¿yo? Giovanni Arrechea. No, eso di Arrechea. Ya no es igual. Ni nada. A mí no me gusta Arrechea. No, no, no. Bueno, mire, señor. ¿Pero no me demuestres? Muy tempranito en la suramericana, Blooming y River Play de Montevideo va a patear el hombre de River un penalti. Bueno, señor. Bueno, que es el chiste. Nárrelo, Pedro, nárrelo. Arranca. No, no, no. A ver, ¿qué hubo? Va a arrancar este de apellido Macro. No, hombre, qué apellido. Sí, publicidad, hombre. ¡Oh! Le pegó como así. ¡Vaya Ramas! Bueno. Bueno, ahora sí, cortos, pero sabrosos, el próximo sábado, ya en la provincia. A ver, señor. Cortos, pero sabrosos. Luz Marina Carreño nos escribe, dice que fue su sobrino el de la foto del gallo de Claudia. ¿Cuándo se vieron con él, doña Claudia? Muy bien. Ahora sí, el chiste, doctor Peláez. Le dicen a uno, bueno, ¿y el abuelo qué? No, el abuelo, el abuelo ya no se come las uñas. ¿Y cómo hiciste? Le amarraste las manos. No, le escondí la caja de dientes. En Colombia nadie comprende las contradicciones de la justicia. No, 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 ¿qué va? No, 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 ¿qué va? Si es un pobre el que se roba, aquí un plato de comida, debe quedarse en la cárcel por el resto de su vida. Pero si un pichón de rico borracho sale a matar, le dan la casa por cárcel y lo hacen con de cora de justicia. No, 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 ¿qué va? No, 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 ¿qué va? No, 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 ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Los que administran justicia hoy están pelando el cobre. Dicen que él es contralor, tenía un carro de pobre. Aquí todo lo disfrazan y tapan los disparates. Hacen ver como una zorra el carro de algún magnate. ¡Qué bonzoso! No, 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 ¿qué va? No, 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 ¿qué va? No, 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 ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos con dos preguntas. ¡Venle, denle, denle, denle! Viene de esta marcha, humeando por entre el exostro. Hacenos unas preguntas, el hermano donario. ¡Sí! Póngale cuidado. Contésteme, Gartín. Tan bonitas como un ángel, tan frescas como la brisa, las niñas de este programa y le entran grabadas risas. ¿Es como así? Esta primero va para doña Claudia. Dígame por qué y en dónde se unen 22 parejas. ¿Qué contesta doña Claudia que tiene su moraleja? La rima así me la cae viendo. Muy buena, sí. Muy buena. Moraleja tocaría como con vieja y ahí sí no... Tenía un rey de reyes. Un poquito larguita. ¿Por qué no se le ocurre otra cosa? Esa la hizo el futuro rey de reyes. No, no, no. ¿Quién va a contestar? Yo, yo. Conteste. Bueno, el matrimonio es mañana. Es un matrimonio católico para 22 parejas en la cárcel San Bernardo, en la ciudad de Armenia. Este acto religioso tiene algo de curioso y es que cinco de estas parejas, hombres y mujeres, corresponden a personas privadas de la libertad, tanto en la cárcel de San Bernardo como en la cárcel Villa Cristina, en la misma ciudad. Las otras 17 parejas son hombres condenados o con medida de aseguramiento intramural que se van a casar con mujeres que no tienen cuentas con la justicia. Bueno. Listo, y ahora sí para Don Pascualito. Inicia así. ¿Qué descubrí en este día? El alcalde Santa Marta. ¿Qué conteste Don Pascual? Que debe estar que se jarta. ¿Santa Marta? Sí, con respecto al incendio en la bodega en Puerto Seco. Pues lo comentó García Sábal ayer, el alcalde ha dicho que tanto la gente de Puerto Seco como la gente de nutrientes de plantas, la empresa que estaba almacenando este tipo de productos que necesitan protocolos de seguridad, no tenía ninguno de ellos, no lo cumplía, ni requisitos de embalaje, ni la temperatura para guardar estos productos que deben estar entre 15 y 25 grados, ni siquiera un registro ante el DATMA, que es la Autoridad Ambiental del Distrito, así que ha dicho que se deben tomar medidas muy rápidas para suspender las actividades que se estaban realizando en Puerto Seco. El incendio se dio por bólvora en las fiestas del mar. 6.42. Ah, en Nani la intro. ¿Qué hubo, señor? ¿En Nani la intro? ¿En qué intro? Ah, no, en Nani la intro. Te busqué por el Twitter, te busqué por el YouTube, te busqué por el Borre, te busqué por el Facebook, te busqué en el Messenger, te busqué por el Yahoo, te busqué por el Buffet. ¿Y era la Piena, la Pascual bailando eso? Ay, en Anguraste nos... Démosle crédito al señor de... Aldo Juliano Campo Hernán, lo pueden encontrar en la página www.aldoesaldo.com o en Twitter lo pueden seguir como arroba Aldoesaldo. Muy bien, Aldoesaldo. Es el autor de la canción y hay muchas canciones que tienen en Twitter, man. Bueno. En Anguraste es un acto de mi fango, güey. ¿Cuántos tiene? Que siempre están conectados, hicimos con mi cuenta Twitter, pan con M, porque con N ya estaba y con U, porque con W ya existía, Hernán. ¿Cuánto? A esta hora te cuento, Hernán, que ya somos una familia de 9.397 fangos. Ahí va, ahí va, ahí va llegando. Ahí vamos, Hernán, y cuando lleguemos a 10.000 vamos a hacer una fiesta con Pascual. Sí, señor. ¡Ay! Bueno. Hernán, gracias a mis fangos, algunos de los fiestas que están reteteando, hasta ahora se pueden volver en cualquier momento. Tienen chimbinghasblack, arroba catatumbo. Vamos a dialogar sin reparos. Escripuloso. Ay, venerable anciano, buenas tardes. Arroba santos. Ay, Hernán, mira cómo se lamenta. Él, señor. Arroba santos. La política de desempleo sirvió porque ahora somos más. ¡Más! Ay, Hernán, arroba... Pobre. Ay, arroba justicia. Los borrachos que manejan son conductores de marca. Son... Después te lo explico, Ernie. Me encanta tu corbata. Arroba justicia. Ok, retomo. Arroba justicia. La abogada que envió al borracho a la casa se llamaba Mercedes. Benz. Ay, esa risita tiene... Ok, retomo. Arroba justicia. La juez que envió a conductor ebrio a su casa perdió el juicio. Arroba mi indefensa. El general Patiño es todo un sol. Arroba senado. Vamos a sacar leyes contra los borrachos cuando estemos sobrios. Eso está buena. Ay, Hernán, me encanta. Sí, sí, sí. Ok, retomo. Arroba isagen. El que nos quiera vender, que nos siga la corriente. Y por último, no, 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 no. Ay, cuando se hace sonrisa. El viernes. Y hay música de Colombia. Ben, canta, riquillo. A la mierda, pues. Amigos, les anuncia Gabriel Muñoz López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes. Así canta Colombia. Una a dos de la madrugada, precioso horario. Pero tengo programa, doctor. Sí, señor. Estaba recordando, doctor, que así canta Colombia llega a sus 59 años. Empecé con la voz de Antioquia, la voz de los antioqueños, que se fundó en 1935, donde ahora funciona Radio Reloj, donde trabajaba con el doctor William Hill Sánchez, que es Tatatatatatatarabuelo del Muelón Sánchez, que casualmente también trabajó en Radio Reloj y en la voz de Colombia, de donde quiere que lo saquen. Y yo todavía sigo ejerciendo. Recuerden que ya viene el fenómeno del termo. El fenómeno del termo de Caracol Radio. ¡Eso es que hace! Puede que tenga coro y no termos, pero bueno, mire. Una de las primeras agrupaciones que presenté fue la de Benny Moret. ¡Uf! Benny Moret, bravo. ¡Qué horror! Nacido en Santa Isabel de las Lajas. Hay una canción que él dice, Soy Lajero. Sí, señor. Él solamente se llamaba Moret, pero el papá le decía Benny Moret y se quedó Benny Moret. Sí, claro. Y también presenté al trío Matamoros, fundada en Santiago de Cuba. ¿De dónde son los cantantes? Y este es Conciro Rodríguez y Rafael Cueto, que jugó en el Nacional, venía del Perú. No, no, fue César Cueto, no. Los del legendario Mamá son, mamá, son de la Loma. ¡Wow, Dios! Bueno. Te confundiste un poquito, Gabriela. Confundiste. Lo otro es una orden. Y también presenté a Daniel Santos. ¡El Juego de la Vida! 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 con el que bebí largas horas Ana Covero, yo le conté porque él tenía una novia que se llamaba Ana y le llevaba coberos, entonces le decían Ana Covero Doctor, ¿qué es la vida a propósito del Muelón Sánchez? ¿Ya consiguió odontólogo? ¿Ya le saldría un show? No, yo espero que sí Bueno, por ahora los dejo con la música de Colombia. Esta mañana cogí un bus para Lijaca y estaban cantándole así al gallo de Doña Claudia ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapún chinchín el gallo sube Los otros se ríen, chile, ¿no? No, no Muy amable Hasta don Gabriel, ¿sí ven lo que terminamos? Gracias a Pedro Hasta luego, señor Recuerden, una o dos de la madrugada precioso horario, pero tengo programa Y llega Ley Martín Muchas gracias, doctor Pérez Hoy queremos recordar la gloria musical de Puerto Rico para el mundo como lo fue el maestro Tito Rodríguez Como todos tuvo una carrera cantando para grupos pequeños al lado de su hermano Johnny Pero su trayectoria Músicos de la orquesta de Frank Grillo conocido popularmente como Machito Pero en 1963 Tito Rodríguez se da el lujo de organizar una o quizás la orquesta más importante en la ciudad de Nueva York Tuvo entre sus músicos a Israel López Cachao tuvo a Víctor Paz a veterano del timbal Mike Collazos y muchísimos músicos de gran trayectoria cubanos y puertorriqueños Fue reconocido Tito Rodríguez como el rey de la pachanga Y eso no fue suficiente Tito Rodríguez se ganó el respeto porque era sobrio elegante de buen vestir de buen hablar era un cantante que fue admitido por las clases altas como caso único Tito Rodríguez en 1963 organiza su gran sueño una Big Bang o sea un conjunto de jazz pero tocando música latina la orquesta del maestro Tito Rodríguez Un grupo de personalidades pueden hacer música en una magnitud larga en sonidos suaves al igual que en violentos y perforantes sonidos en disonancia esta es una orquesta Tito Rodríguez después de esa experiencia de una gran orquesta una Big Bang terminó refugiándose en el bolero y no al contrario como piensan muchas personas el final de su carrera fue como bolerista y grabó la inmortal obra del cubano Julio Gutiérrez el disco más vendido en la historia romántica el bolero inolvidable en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse a partir de 1968 su salud comenzó a decaer le fue descubierto leucemia murió el 28 de febrero del año 73 él quiso que al morir fuese sepultado en Puerto Rico porque se sintió discriminado porque él lo consideraba un niño rica pero su esposa la japonesa Tokiko Kunimatsu a la cual él le llamaba carillosamente Toby ella reclamó el cadáver y ella pues se llevó sus cenizas y nadie sabe si eso estaba en el Japón en Puerto Rico o en otro país para la historia de la salsa en la luciérnaga de Caracol desde la capital del Caribe Ley Martín y otros brazos extraños me estrellan llenos de emoción de Caracol de Caracol de Caracol de Caracol